cocina de armando presenta picadillo de carne molida los ingredientes que vamos a utilizar son kilo y medio de carne molida dos tazas de zanahoria dos tazas de papa taza y media de tomate dos tercios de taza de cebolla media taza de aceituna cuatro dientes de ajo cuatro cucharadas de cilantro dos o tres hojas de laurel paprika sal y pimienta en una olla vamos a colocar algo de materia grasa aceite aceite de oliva o mantequilla y vamos a comenzar a sofreír nuestra cebolla una vez que la cebolla se haya cocido aproximadamente un par de minutos cuando ya se comience a poner transparente le vamos a incorporar el ajo para esta preparación es recomendable utilizar una olla de hierro una olla pesada para que distribuya mejor la temperatura lo vamos a cocinar por espacio de unos 5 a 6 minutos y lo vamos a mover con cierta frecuencia a cada minuto minuto y medio para que nuestra carne se cocine por igual una vez que la carne ya esté casi cocida le vamos a agregar el tomate previamente licuado la sal la pimienta la paprika y las hojas de laurel lo vamos a mezclar y seguidamente le vamos a incorporar las zanahorias como las zanahorias tardan un poco más que las papas vamos a cocinar las unos 3 a 4 minutos y por último le vamos a agregar ya las papas también es recomendable que corten el tamaño de la zanahoria y de las papas similar igual del mismo tamaño preferiblemente bien menuditas para que en combinación con la carne molida y las aceitunas hagan juego en cuanto al tamaño para la presentación seguidamente lo vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine hasta que las papas y las zanahorias estén blandas o estén al dente depende del gusto lo último que vamos a hacer luego de apagar el fuego es colocarle el cilantro a este punto nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter chau